Está, gracias a Dios, muy bien. Estamos en nuestro rubro muy contentos, todos los que vendemos bicicletas, así que estamos contentos. Está ahí incrementando los precios desde inicios de la pandemia, más que nada unos meses luego de la pandemia que fue el boom, digamos, en todo el mundo, como bien decías vos. Sí, tal cual. O sea, en realidad esto es mundial, ¿no es cierto?, el boom de la bicicleta. Y bueno, nosotros acá en la Argentina también estamos pasando eso. Y los precios sí, a ver, no solo en bicicleta, creo que en todos los rubros se fue para arriba los precios. Y bueno, acá también no es la excepción. Lastimosamente eso es lo malo, que bueno, que hay un incremento fuerte en el precio de las bicicletas. Desde junio hasta la fecha, ¿cuánto más o menos se registró el aumento? No, y estamos hablando de entre un 30 y un 40%, a día de hoy más o menos, es un incremento importante, ¿no es cierto? Es que creo que va todo acorde al dólar, a cómo va, lastimosamente es así, porque la mercadería nuestra, toda la bicicleta, trabajamos con el 70, 60% importado y bueno, ese es el problema. De ayer a hoy me decías, inclusive un 10%, o sea, ¿se ha visto reflejado en los precios? Sí, bueno, o sea, de ayer a hoy, yo digo de ayer a hoy porque hoy me informaron, pero ya veníamos viendo que iba a estar entre un 8, un 10%, y bueno, y justo, bueno, hoy subieron, es más, algunos importadores grandes suspendieron sus ventas, de acá a 25, 30 días nos van a vender los importadores más grandes de la Argentina, así que estamos complicados para comprar, digamos. ¿Estoqueados hasta ahora, hasta cuándo más o menos la tiran? No, no, bueno, cada uno va a tener su stock personal, no más de cada negocio, nosotros ahora está recién entrando la compra de 60 días antes que hicimos, digamos, o sea, tenemos un stock para un mes y medio, dos meses, tenemos, pero bueno, tenemos que comprar 60, entre 45 y 60 días con anticipación todo, ¿no es cierto? Entonces se suspende la compra por lo menos en octubre hasta ahora. Y para nosotros sí, por lo menos con los importadores más grandes, por ahí hay algunos más chicos que te pueden vender, pero en otro precio, ya con otro, ya no es lo mismo, pero los importadores más grandes sí, están como esperando, no sé, como siempre, creo que especulando, o sea, algo, pero bueno, tenemos 25 días de que nos vamos a poder comprar. ¿A partir de qué precios arrancan las bicicletas para chicos, por ejemplo, después para adultos, y las de mountain bike y las de paseo, si la podés dividir más o menos? Sí, sí, no, no, es más o menos, está rondando una bicicleta para chicos en 15.000, 16.000 pesos, la bicicleta para grande, algo de una mountain bike, vale algo de 20.000 pesos, y las de aluminio dan 35 para arriba, y las marcas, bueno, ahí sí ya se van un poco más arriba los precios. Me decías que inclusive durante este tiempo de pandemia has llegado a vender equipos que antes de la pandemia no vendías con tanta regularidad. Claro, claro, las bicicletas de alta gama, digamos, que le llamamos nosotros, hoy por hoy se está vendiendo muy bien, la gente también, a ver, es como lo está tomando como una inversión, que en su momento fueron los autos, las motos, ahora son las bicicletas, entonces, por ahí las de alta gama lo toman como inversión, aparte de una bicicleta, las de alta gama, que tienen una durabilidad de muchos años, con un muy buen equipamiento, una bicicleta que te va a durar muchos años la bici esa. Además de la bici, ¿hay algunos otros elementos que fueron muy demandados durante este tiempo? No, no, nosotros tenemos servicio de taller, y bueno, y todas esas cosas, eso sí, también, bueno, nosotros veníamos trabajando muy bien con el taller, pero ahora con más razón, porque por ahí la gente compra por internet o algunas bicicletas, o quiere arreglar las bicicletas que tenían en sus casas, y bueno, y no tiene por ahí un servicio especializado, o un taller que le puede recomendar, o nosotros tratamos de recomendarle, y tratar de que la gente, por sí, gaste menos de lo que se pueda, pero bueno, es así, el arregla bicicleta también está muy bien eso. La venta en los últimos meses aumentó, aumentó bastante, aumentó un 70% de lo que nosotros veníamos vendiendo, es un boom de la bicicleta, pero el problema hoy es reponer la mercadería, porque no hay en stock, no hay los importadores, muchísimos se fueron del país, y otros que no pueden introducir al país porque no le dejan, está muy cerrado el cupo de entrada. ¿Cuánto tiempo más o menos está entre que usted realiza el pedido y llega el producto? Antes los pedidos vos hacías y le podías pagar con cheque 30, 60, 90, hoy es todo al revés, hoy vos haces el pedido, lo pagás por adelantado y te mandan en 3 o 4 meses. Con respecto a los precios en estos últimos meses, ¿cómo se ha ido incrementando los precios más o menos de cuánto es la estimación? La estimación es de un 30%, 28 a 30, 32%, todos los precios aumentaron, lastimosamente. ¿Y la gente continúa eligiendo modelos de alta gama, como bien decían colegas del rubro? Sí, gama media y alta, gama baja casi no eligen. Hay un amplio surtido en eso, con freno a disco hidráulico, mecánico, con bloqueo de suspensión, bloqueo de control remoto, en fibra de carbono, en aluminio. Estas son las preferencias de la gente. Sí, sí, hay para todos los gustos y precios. ¿A partir de qué precios arranca una bicicleta para chicos, una para adultos y bueno, después tenemos las deportivas y también las de paseo? Más o menos, ¿entre qué precios inicia? Para chicos arrancás con 13 mil pesos, arranca. Después tenés de paseo, anda por los 24 mil, todo terreno arrancás con 22 mil, y después ya si querés con disco, en aluminio tenés 40, 45, 50, algo medio vas a gastar en los 50. La gente elige hacer esta inversión, como decían también. Sí, sí, elige eso y elige comodidad. Tiene muchos modelos en asientos para ir más cómodo, fundas que vienen con puregel adentro. Lo mismo en la parte de seguridad, casi no llevan las... ¿Cómo que la ciudadanía se concientizó con las pilas? No quiere más a pilas. Prefieren con puertos USB para recargables y no estar gastando en pilas. Además de las bicicletas, ¿hay algunos otros elementos que la gente estuvo solicitando mucho durante este último tiempo? Sí, cascos. La gente se concientizó y sale mucho con cascos, se pone el casco, que eso es algo bueno. ¿A cuánto más o menos arrancan los precios de los cascos? Arrancás con 2 mil, hasta 15 mil tenés cascos ahí. Pero hay cascos de alta gama, más aireados, más frescos. Bueno, la verdad es que nosotros, desde que estamos en el mercado de la bicicleta, que arrancamos el año pasado, vemos un crecimiento llamativo en el uso de la bicicleta. Creo que tiene que ver con que un poco la pandemia ha generado cambios en la forma en la cual la gente quiere moverse. Pero principalmente hay una tendencia mundial al uso de la bicicleta como no solamente medio de transporte, sino como para hacer gimnasia, deporte y esparcimiento. Y nosotros acá en Posadas tenemos una costanera fantástica que te diría que alimenta esas cuestiones. Así que creemos que el mercado de la bicicleta va a seguir creciendo. Vemos que el municipio de Posadas está haciendo inversiones importantes en la reestructuración de las bicisendas y de las ciclovías. Así que creemos que el próximo paso es que la gente empiece a poder usar la bicicleta para ir a su trabajo, para ir al colegio o a la facultad. Así que en ese sentido, como ocurre en otras ciudades de Europa, creo que en algún momento va a ocurrir en Posadas, va a ser más práctico ir en bicicleta hasta un lugar que moverse en otro medio de transporte. Con respecto a los precios, teniendo en cuenta, independientemente de que ha sido desde hace poco tiempo que está trabajando en el rubro, supongo que durante estos últimos meses se ha notado un incremento en el costo de los mismos. Sí, de todos los productos. Las bicicletas también, como les mencionaba antes, un poco la escasez de productos, como también la inflación que hay dando vuelta, más allá de que el dólar oficial, que es el dólar de referencia para importar, no tuvo grandes aumentos. Muchos otros rubros que hacen el precio, el costo de un producto, como los salarios, como el combustible, etcétera, sí han aumentado sus precios. Entonces, hemos tenido desde el inicio de la pandemia hasta hoy aumentos importantes de precios. ¿Y cuánto más o menos en el caso de las bicicletas? Y para que se den una idea, desde el año pasado hasta hoy, yo he visto aumentos que superan el 50% de lo que teníamos. Pero creo que todos estos aumentos tienen que ver con que hay poco producto. Si hubiese mucho producto, creo que en general, tanto las terminales y los importadores tendrían precios más competitivos. ¿Cuáles son los modelos más demandados por la gente y desde qué precios arrancan? Bueno, para los adultos, las mountain bike, que son esas bicicletas que ustedes ven en la costanera, que son las que más se ven. Esas bicis son las más usadas, las más cómodas, las más prácticas. La mayoría hoy vienen con rodados más grandes que antes. Y para los chicos, bueno, hay una variedad importante de acuerdo a la edad de los chicos. Diría que vemos un uso muy intenso de los chicos, sobre todo los varones, que están usando las BMX, como se usan en el bike park para hacer algunas acrobacias. Así que la variedad es importante. También hay bicicletas de paseo. No tienen una gran demanda, pero son bicicletas más cómodas, como para ir a una persona que quiere andar en modo liviano, sin hacer mucho esfuerzo. Y creo que falta mucho por venir. O sea, hay muchos desarrollos tecnológicos nuevos, como las bicicletas eléctricas, que falta muy poquito para que empiecen a ser masivas. Hay bicicletas eléctricas hoy, pero todavía son de precio elevado. Pero falta muy poquito para que las baterías comiencen a ser más económicas y que sea más masiva. Otros comerciantes nos comentaban que inclusive la gente en este último tiempo ha estado invirtiendo en bicicletas de alta gama. ¿Esto sucede de la misma manera acá? Bueno, yo soy además ciclista desde hace muchos años y veo que lo que ocurrió son dos factores. Entonces, te diría que el más contundente es que se hizo muy conveniente la financiación. Lo que les comentaba de la hora de emisiones, con 20 cuotas, o de los planes nacionales de la hora 12 o la hora 18, son planes muy baratos y que hacen que uno pueda comprarse una bicicleta que es más costosa que una bicicleta normal, tradicional, en 20 cuotas. O sea que hoy con la inflación que hay, en teoría los salarios van a seguir aumentando y las cuotas van a seguir congeladas. Así que es un escenario conveniente para poder comprarse una bicicleta más costosa si es que el margen de la tarjeta de crédito te da. En el caso de las bicicletas para chicos, adultos, bueno, mountain bike y de paseo, ¿más o menos desde qué precios inicia cada una? Bueno, las bicicletas de los niños arrancan desde los 10.000, 15.000 pesos más o menos. Y las mountain bike de aluminio, te diría, que es lo que se está usando, ya no se usa más bicicletas pesadas, arrancan desde los 45.000 pesos en adelante. Una bicicleta, te diría, estándar con buen equipamiento. Hay algo más barato, pero una bicicleta como para que ande todo bien y que uno se sienta parte del proceso del 2020, está en alrededor de los 40 y pico de 1.000 pesos en adelante. ¿Siguen manteniendo problemas con el stock o tienen un buen margen entre el pedido y la llegada del producto? No, seguimos teniendo problemas de stock. El problema de stock todavía no se solucionó ni en las motos ni en las bicicletas y creemos que va a continuar. O sea, creemos que no está resuelto el problema de importaciones y el problema del armado de las bicis, el ensamblado de las motos. Así que creemos que va a seguir habiendo escasez y como les decía anteriormente, hasta que la Argentina, desde mi punto de vista, no esporte más y no se enfoque más en producir cosas que le hacen falta al mundo, vamos a seguir teniendo problemas de dólares. O sea que yo lo que veo es que vamos a seguir teniendo restricción en productos que tengan partes importadas, que la mayoría de los productos tienen partes importadas. Gracias a ustedes.